Con el evento de recompensas de creadores nos da una gran ventaja y esto va a ayudar a muchísimos jugadores porque les voy a decir los beneficios. El día de hoy he recibido la recompensa del mes pasado y pues no me esperaba tanto. Pero si, digamos que yo estoy en nivel más alto pero ustedes también van a tener recompensas para nivel 1, nivel 2, nivel 3 y luego van subiendo de nivel en este evento. Y este, digamos que los requisitos son muy fáciles porque si eres un creador de YouTube de mini world pues nada más tienen que subir videos y luego meterse al evento y luego vas a ganar recompensa. Yo sé que no todas las personas van a entrar aquí. Esto es para creadores de contenido. Aunque usted tenga 100 suscriptores, 1000, 2000 y mucho más puedes participar. Dependiendo del nivel nosotros vamos a recibir diferentes recompensas. Como ejemplo yo recibí por acá el cuadro de mini streamer por 30 días. Como me lo van a dar cada mes entonces lo voy a tener permanente. Gané fríjoles dependiendo del nivel que tú eres puedes ganar menos o más fríjoles y fragmentos y otras recompensas. Pero esas son las mías. Además de eso recibí 100 códigos de regalo. Que ahorita mismo tengo uno acá. Lo voy a reclamar. Vamos a eventos, código de activación. Y veremos que vamos a recibir. Lo tenemos aquí y lo vamos a activar. Y esperamos. Acabo de recibir un dispositivo del futuro. Un dispositivo del futuro por 7 días. Una capa de legión de santa por 7 días. El capitán por 7 días. Y a Sian por 7 días. Estas son las recompensas de los códigos. Y los voy a repartir a todos los jugadores con diferentes eventos facilitos. Donde nos vamos a divertir. Además de recibir los códigos de regalo. Vamos a recibir Sting. Al principio Sting por días. Luego Sting permanentes. De 200 monedas. Luego de 300 monedas. 400. Y luego casi de 500 monedas mensualmente. Imagínese usted ganar todas esas recompensas. Solo subiendo videos. Y pues lo único que estás haciendo es ganar. Ya que digamos. Usted quiere crecer en su canal. Pues Mini World te va a ayudar con recompensas. Y si tienes una cantidad de suscriptores. Y un buen contenido. Mini World va a tomar tu canal. Para poder recomendarlo en la parte de creadores. Esto pasa con mi canal. Mira. Pasa al canal de Osatku. Y me recomendó por un mes. Así que. Ustedes también tienen la oportunidad de participar. Requisitos muy fáciles. Y beneficios son muchos. Para participar en el evento. Solo vamos a ir a los comentarios. Allí voy a dejar el link del grupo. El servidor oficial de español. Y allí en avisos. Aparecerá la parte de participar. Va a explicar todo. Luego tendrás que entrar a otro chat. Y allí te va a explicar absolutamente todo. Sobre los premios. Requisitos. Y mucho más. Igualmente. Si no encuentras la forma de entrar al evento. Solo hábleme al privado. También voy a dejar mi Discord. Para que ustedes puedan escribirme. Y yo les puedo ayudar. Ahora vamos a ir al correo. Vamos a recibir la recompensa. Y lo vamos a activar. Obviamente. Porque este voy a estrenar. El marco. Porque nunca lo había tenido. Durante mis 4 o 5 años. De trabajar. En mi canal. Y crear contenido para Mini Word. Nunca lo había obtenido. Y esta es la primera vez. Que lo voy a utilizar. Listo. Ya lo encontré. Lo vamos a activar. Y lo vamos a equipar. Vamos por acá. A configuración. Marco. Y aquí lo tenemos. Confirmar. Y listo amigos. Ya por fin. He cumplido una de mis metas. Así que. Muchas gracias por el apoyo. Y recuerde que muy pronto. Voy a hacer eventos. Para regalar códigos.